Hola queridos amigos y hermanos de la Asociación Argentina Central, hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Cristian, bien, un gusto poder encontrarnos para recordarles algo e invitarlos a nuestros 10 días de oración, van a ser momentos especiales. Y falta muy poquito para comenzar, el próximo jueves estamos arrancando estos 10 días que son un momento especial de la iglesia para que vos, junto con tu familia, puedas dedicar tiempo para orar al Señor, para encomendarte para este nuevo año que estamos comenzando hace tan poquito que empezamos, ¿no? Y no hay mejor manera de empezar este año que tomados de la mano del Señor y juntos como familia, ese es el centro, ese es el foco, el grupo familiar, nuestros seres queridos, nuestros amados preparándonos para el cielo. Y así, toda la iglesia preparándose para ir a casa, porque Jesús viene pronto y queremos irnos a casa. Por eso, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, todos como una gran familia nos estamos involucrando con diferentes actividades dentro de los 10 días. Así es, tenemos los Caleb, tenemos las colonias cristianas de vacaciones, muchas actividades que están justamente vinculadas a que nos podamos preparar para que pronto podamos irnos a casa. Pero tenemos algunos materiales muy interesantes. Yo te muestro, mira, esta revista, se la muestro también a nuestros amigos, esta revista está espectacular, tiene los 10 días, los 10 temas aquí resumidos de una manera para que todos lo podamos comprender. Tal vez no todos lo tengan, si no lo tienen, es muy fácil. Aquí abajo te vamos a dejar un código QR para que puedas descargarla, para que puedas leerla, subrayarla, hacerle anotaciones, todo lo que vos quieras para poder comprenderla mejor. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también estas tarjetitas en las cuales podemos colocar los nombres de aquellas personas por las cuales queremos interceder ante el Señor. Que Dios las bendiga, que Dios las ayude. Hay gente que amamos realmente, nos preocupa y queremos orar por ellos. Amigos, familiares, personas que están necesitando que Dios intervenga en sus vidas. La intención es que te reúnas como familia, que lean juntos, que oren juntos y que podamos alcanzar también a aquellos que necesitan del Señor. Por eso en estos 10 días de oración te invitamos a que puedas sumarte y que podamos orar juntos para que estos días sean un momento de salvación.